Señoras y señores, cumplida una nueva etapa de la Vuelta a Cataluña, la etapa 2, Tadek Pogacar se convirtió en el líder, dando cátedra precisamente en los minutos finales. Fue una competencia realmente durísima, precisamente por la situación del clima, una lluvia y llegada en alto. Partieron desde la playa, por decirlo menos, desde la costa, y terminaron, mi querido Pedro Castro, en la montaña, incluso con nieve. Y fue ahí en donde Tadek Pogacar sacó la mejor ventaja, llegó a la meta y con una sonrisa que vamos a ver más adelante, como quien dice, bueno, ¿qué más toca? El nivel que tiene hoy este ciclista del UAE ha permitido que esté ya en el liderato. A pesar de que estamos mitad de semana y esto termina el próximo domingo, habrá que ver quién le pone algún poco de resistencia a Tadek Pogacar. Este equipo, el UAE Team Emirates, prácticamente destaca con su líder, por lo que hicieron durante todo el trazado. Hay equipos adicionales que también se destacaron en la llegada, pero realmente le digo, es sensacional. Y hay algo importante en este deportista, y es el carisma que tiene precisamente para hacerse querer de la gente. No es nada sobrado, no es nada elegante, te responde de alguna forma con amabilidad, y se da el tiempo incluso hasta para tomarse un selfie con la gente. ¿Qué le parece, Pedro? Y eso usted no lo ve con otros ciclistas que también están al mismo nivel profesional de Tadek Pogacar, y parece que eso marca la diferencia, porque no es solamente en esta Vuelta a Cataluña, sino en las anteriores cuando la gente siempre va acercándose a Tadek Pogacar. Perfecto. Así quedaron los tiempos, y es importante para vuestro registro, amables oyentes, el primer lugar para Tadek Pogacar del UAE Team Emirates, con cuatro horas cincuenta y dos minutos treinta y siete segundos. Mientras tanto, ¿quién quedó en el segundo lugar? Vea, vuelve a aparecer un grande del ciclismo de España. Sí, él siente que está de local Michael Landa, del Soudal Quick Strip, y está a tan solo, bueno, no tan solo, no, un minuto veintitrés del líder Tadek Pogacar. Es que en esta etapa les sacó prácticamente casi ese tiempo, más de un minuto, entonces, allí ya se marca la diferencia, y de alguna forma puede ser determinante, por lo que sea, la continuidad de esta competencia. El tercero, otro grande, destacó en la Vuelta a Colombia, Alexander Blasov, del conjunto del Bora Hasgro, un eterno luchador que realmente mostró su categoría, está a uno minuto veinticuatro, tan solo un segundo, lo distancia de Michael Landa. Luego viene un portugués, mi querido Pedro Castro Mendoza. Hablamos de Joao Almeida, que también está en este lote, que lo sigue a Tadek de antes de los dos minutos. En este caso, Joao Almeida, también del UAE, está a un minuto treinta y ocho segundos. Luego, se encuentra en la quinta ubicación, Lenny Martínez, del Grupama FDJ, a un minuto cuarenta y tres. Luego, se ubican con diferente tiempo, Chris Harper, del team Jacob Alula, Egan Arley Bernal Gómez, el único latinoamericano que destaca en la posición número siete, en la llegada en esta etapa, del Ineos Granadiers, a un minuto cuarenta y siete. Luego está otro español, se trata de Enric Mas, del conjunto Movistar Team, a un minuto cuarenta y nueve. Cierra esto, Bouter Pouls, del Bahrein Victorias, y José Manuel Díaz Gallego, del Burgos BH. Entonces, mi querido Pedro Castro, de esta forma, se va marcando, ya cómo van ubicándose los ciclistas en esta importante competencia. Es muy interesante, obviamente, falta, como dije, hasta el próximo domingo, Egan Bernal, el latinoamericano, sufrió una caída en la primera etapa, pero sintió también el poder de que, bueno, Tadej Pouacar sintió que Egan Bernal está en una plena recuperación. Ahora, después de esta caída y su pérdida de tiempo, pues trata, de alguna manera, de meterse entre los primeros lugares. Hay que ver qué tanto le afectó la caída. De alguna forma, no perdió mucho tiempo, pero claro, está dentro del equipo que puede pelear algo. Ahora, lo que sí le puedo decir es que, como era parte, indudablemente, de la batalla por la general, empezó en el remate de la carrera. Allí, el primero en sacar los dientes fue Pouacar, quien con un trabajo de selección fue dejando rivales colgados en la parte final. El UAE hizo su trabajo y dejó a su líder, ante los demás capos de la carrera, más de 10 kilómetros, mi querido Pedro, de la final. Entonces, allí fue cuando, un poco el esloveno, puso en marcha prácticamente todo su poderío, fuera de serie para acelerar y dejar regados a sus rivales. Nadie respondió al ritmo que le puso, toda la energía y la potencia que puso ese punch final. El jefe de filas de la escuadra árabe aumentó la marcha y Landa, Tejada, Blasov y Bernal no pudieron, sino solamente mirar cómo se marchaba hacia la victoria. Y si se va, déjalo que se vaya, porque las piernas ya no daban para más. Y eso se traduce también en los maillots. Obviamente que tuvo, en este caso, Pouacar, casi todos, digámoslo así, la montaña, la regularidad, como lo vamos a ver en este momento. Este es el maillot de la montaña. Déjeme, sí, ese es el ganador de etapa. Ganador de etapa. Exactamente. Y ahí viene, este es el de líder. El de los puntos. El de líder, en este caso. El de líder, ah, el amarillo, el de líder. Sí, y vea, ya van dos. Y ahora sí, este de aquí, en cambio, es el de la montaña. ¡Qué barbaridad! Se llevó, se llevó todo. Prácticamente barrió con todo. Y ahí viene. Y para rematar, también, el de los jóvenes. No, este, en cambio, sí me parece que es el de la regularidad. Ah, este es el de la regularidad, claro. Es que durante todo el trayecto estuvo adelante. Y bueno, ¿y esta fotografía? Ese sí es el de los jóvenes. Perfecto. ¿De quién se trata? Déjeme ver. Ah, Lenny Martínez. Sí. Excelente, oiga. Una gran proyección de este ciclista, que fue uno de los que aguantó como macho en la parte delantera. Y el premio a la combatividad, mi querido Pedro, es a Alex Jaime, otro de los ciclistas del Herb Pharma, quien también estuvo allí, indudablemente, para ser parte de esta competencia. Y una manera también de incluir a los equipos que no son del World Tour, pero que están haciendo, al ser invitados, obviamente, también un gran espectáculo para todos, para toda la gente de Cataluña. Bueno, perfecto. Vamos entonces, en esta parte final, a mostrarles algo adicional. Si usted me lo permite, mi querido Pedro, me gustaría mostrarles algunas de las imágenes de lo que fue, indudablemente, la competencia. Póngale música, maestro, para mostrar lo que fue parte de este recorrido impresionante en fotografías que nos ha traído nuestro compañero Pedro Castro. Mire usted ese zigzagueo de su vida. Una cosa para romper piernas, de verdad que sí. Es interesante también saber que hubo lluvia en algunos tramos. Esto, en cierta parte, merma un poco el dinamismo de los ciclistas, pero, vea, combinación de lluvia, sol y la llegada estuvo también un poco fría, pero todos ellos disfrutaron, al margen de quién fue el ganador. Obviamente, este sol allá en Europa, ustedes saben que esto es interesante. ¿Hace carras camisetas? Bueno, le cuento que esta es una colección de uno de los, de un fan del ciclismo, se llama José María Pérez, y cada vez que hay una vuelta a Cataluña, él consigue un jersey, y en este sentido, él decidió poner toda la colección de varios años a disposición de todos los ciclistas que pasen ahí. Ahí está el tren, de alguna forma, y destacamos a la gente del UAE, del Israel Premier Tech, y bueno, varios de los equipos que fueron parte de esta competencia. Bueno, vamos con información sobre lo que será la tercera etapa, mi querido Pedro. Exactamente, amigos oyentes, una etapa interesante en la que se van a correr 176 kilómetros en pocos minutos más. Vea, tiene un tremendo puerto de primera categoría y dos de categoría especial, esto es rompepiernas. Esta es la más dura de la etapa reina. Esta es la etapa reina. Sí, salen desde 750 metros y en el primer puerto ya llegarán a 1770. Ahí tienen otro descenso, ¿no?, donde va a haber otro sprint de velocidad. Dice que los corredores tendrán que superar el larguísimo y tendido puerto del Cantó, 25 kilómetros al 4% de nivel medio para luego acabar en el port de Aigne, también largo, casi 19 kilómetros y más empinado a casi el 7% de desnivel. Realmente interesantísimo. Ahora, el punto de partida en esta competencia, mi querido Pedro, me parece que va a ser en San Juan de Abadesas. Este es un municipio de Cataluña situado al sudeste de la comarca de El Ripollis y es situado, obviamente, en el centro del este de la región. Y es muy interesante porque tiene este templo, por ejemplo, que es San Juan de Abadesas, muy conocido por los turistas y cada vez que van, pues, obviamente, quieren ingresar. Y, bueno, todo esto es colonial. Estamos ya llegando a los Pirineos, que es el sector de la montaña. Precisamente hoy estamos ya en el tema de la montaña. Vamos a acelerar estos últimos segundos porque va a presentar usted este plato y queremos entrar en el tiempo de la nota de máximo 10 minutos para que pueda estar en TikTok. A ver, ¿cómo se llama este plato, Pedro? ¿Almejas a la Marina? Ah, ya. Yo creí que se llamaba Almejas al Quiebre de Voz. No, no. No. Almejas a la Pluma, no. Pero es... Se quebró la voz solamente de ver el plato. Sí, exactamente. Almejas con tomate. ¡Qué riquísimo, oiga! Para darle ese color rojo, pero tiene que ser... Se me parece algo esto, no sea algo, algo. Son almejas vírgenes o almejas Venus. Sí, o sea, estas almejas virginales me traen un recuerdo de algo, no sé de qué es. Sí, y si usted quiere que el plato salga así, pues tiene que ser con almejas vírgenes. Perfecto, entonces, almejas vírgenes, eso es lo que vamos a comer aquí en la mega, la radio que se pega. Suscríbete y comparte.